Tengo miedo Y que diga que otra vez vuelvo a ser Causante de otra láserante herida Tengo miedo de volver a besar Y que también sus labios quemen Esas horas de mi felicidad Que solito estoy viviendo He pasado mil problemas en la vida He perdido en el amor toda confianza Esa felicidad que tanto anhelé no fue realidad Por más que quise brindar mi afecto Todo pasó al olvido y mi corazón con resignación No guarda ningún rencor mi herida He pasado mil problemas en la vida He pasado mil problemas en la vida Toda confianza Esa felicidad que tanto anhelé no fue realidad Por más que quise brindar mi afecto Todo pasó al olvido y mi corazón con resignación No guarda ningún rencor mi herida No guarda ningún rencor mi herida